¡Ey! ¿Qué? ¡Pastones! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 3 Gear of the Dragon Y continuamos por aquí En la tierra de la primavera soleada Con cuatro niveles ya, bueno, tres niveles y esta tierra Completos al cien por cien Y con el siguiente nivel Que es este, ¿vale? Este de aquí, de los tíos estos de piedra, ¿no? De roca, de lo que sea También tenemos el nivel de la foca Una foca, ¿vale? Haremos ese nivel también Y tenemos este de la torre Que este de la torre yo entiendo que es un jefe o algo Porque hay cinco mundos, tenemos ya tres personajes en el globo Y el cuarto viene aquí Eh... no, no, no me cambies nada, anda Vamos a hablar con este hombre Rocky Vale, pues el albergue Tiki Ah, no, espérate, no, cráter fundido Bueno, vamos a ir a verlo al albergue Tiki Pero el nivel se llama cráter fundido Vale, pues vamos al nivel de cráter fundido Y vamos a traernos a otro... A otro personaje, a otra persona de este mundo Que nos pueda ayudar a ir al siguiente, ¿vale? Después, eh... bueno, tenemos este nivel hoy Cráter fundido, tenemos también el de la foca Que no sé cómo se llama, ya lo veremos Y vamos a ver qué hay aquí, ¿vale? Bueno, hay Rinox Y hay seis huevos Y cuatrocientas gemas Y lo primero que encontramos es que me doy la vuelta Y hay un cofre con llave No, pues me parece muy bien Y lo segundo que me encuentro es que me pongo aquí a girar Para coger cofres Y aparece... aparece el inútil, esto del jabalí Pues muy bien No, no, pues muy bien Eh... ¿Tú quién eres? ¿Tú no eres Rocky, no? No Vale Eh... Claro, y si no hay nadie para solucionarlo Tendré que ser yo, ¿no? Sí, me lo estoy oliendo Aquí hay lava Quizá en este nivel tenemos el poder de lava O lo haría Esta puerta que está cerrada En el anterior nivel vimos la puerta que estaba cerrada Eh... no sé cómo se abría Sinceramente, ni idea Este... este va a morir fácil Y por aquí tenemos vida para Sparks Trae Hay jabalíes Los jabalíes son un poco pesados, ¿no? Los jabalíes aparecen en los tres juegos, ¿no? En dos mínimo En el primero aparecían Y en este tercero aparecen Así que en dos juegos mínimo Vale, este es el cráter fundido Oye, pues mola Mola, mola La verdad es que sí, ¿eh? Mola bastante ¿Este qué? ¿Este cree que me va a dar? Pues la lleva clara La lleva clara Si su intención es darme Eh... hola Hola Vale Triple kill Eh... penta Y... multikill ¿Vale? Me he botado aquí a seis Aquí bastante seguidos Tenemos un huevo Tenemos un huevo aquí escondido Que es Ricky El primero de todos ¿Qué hace, tío? Parece un perro Madre mía Las animaciones estas De los dragones Que salen de los huevos ¿A mí qué queréis que os diga? A mí no me comentan demasiado A mí me gustaban más Los dragones que salían Entonces hacían algún comentario Me podían dar algún consejo Pero estos dragones Están tan inútiles No sé No... yo... Yo no lo veo Eh... sí Vale, vale, vale No me cuentes ahora Cómo se alimenta Sparks Que estamos jugando El tercer juego de la trilogía ¿Sabes? Vale Mueres Mueres Todos morís ¿Hay algo aquí? No hay nada Seguimos Hola ¿Qué tal? Muere Vale, está bien Perfecto Más gente muerta Los rellenos estos Son bastante inútiles También te digo Prefiero que sean así inútiles A que no sean muy pesados Porque hay algunos enemigos Sobre todo cuando ya nos metemos En el final del juego Que son pesadísimos Vale, pillamos esto Allí tenemos eso ¿Me voy a meter en la lava? No Vale No he saltado demasiado bien Pero... No me he metido en la lava Así que... Eso es al final lo que importa Pillamos gemas Pillamos gemas y subimos Vale, esto tiene pinta De ser el final No, hay más cosas por ahí, ¿no? Ojo, y hay alguien que rescatar, ¿eh? Ojo, ahora veremos eso Vale, pues sí Sí era... Sí era... El final Tenemos aquí a Carly Y tenemos a Rocky Que se va a ir Al globo Vale, se va al globo Bien Vale Casi me matan por hacer el tonto Bueno, por hacer el tonto No, es que le he dado sin querer A ver, aquí Está esto Vamos, y no solo está esto Que hay bastantes puestos aquí en la lava, ¿eh? Bueno, en la lava O al borde de la lava Vale Vale, muy bien Me ha dado Me ha dado, pues no sé Porque no estaba No estaba del todo atento Tengo una llave Llave que es para abrir el cofre que teníamos al inicio Así que vamos a ir para atrás Porque yo creo que no va a haber ninguna forma de volver Bueno, sí Estaba la puerta esa Estaba la puerta esa Pero la puerta esa se va a abrir La puedo abrir De alguna forma Quizás sí, ¿eh? Quizás sí con esto que hay aquí, ¿no? Por cierto Ahí está Rikachon Y parece que hay un personaje Secuestrado, ¿no? Aquí tenemos esto Vale, y esto se ha abierto Esto se ha abierto Lo del nivel de De las nubes ese Yo no sé si se bubeó o algo Pero La puerta ya viste que no se abrió Vale, abrimos el cofre Pillamos todas las gemas Un movimiento clave Sí, supongo No hay vida por aquí para Sparks Quiero vida para Sparks Dame vida para Sparks Vale Vamos a pillar por aquí Que es mucho más Corto Creo que hemos pillado todo lo de abajo Así que vamos a ir Directamente arriba Vamos a coger esos cofres Tenemos aquí al personaje este Que está secuestrado Que es el pingüino Es el pingüino El pingüino mola muchísimo, ¿eh? El pingüino Mola Tío, es que mola Mola muchísimo Vale, pillamos esto Y aquí tenemos a Ricachón Con una puerta cerrada A ver Vamos a venir aquí primero ¿Qué es esto? Nota El sargento B Está participando En una misión importante Dentro de una jaula Mala suerte No puedo liberarlo Vale, espérate No es que no pueda liberarlo Vale, vale, vale Sino que esto Lo tengo que completar Con el sargento B Creo Vale Al igual que pasaba con Sheila Que salía el cartelito ahí Para Pues para hacerlo con Sheila ¿No? En el nivel de Villa Soleada Pues aquí No se hace falta El sargento B Para completar este nivel Al 100% Bueno En realidad Me han pagado Para que vigile su escondite Pero Da igual Te dejaré pasar Para que los atrapes Por Un módico precio Bueno Tenemos aquí La guardia de los ladrones Sí, venga, vamos Y que tengas suerte Para atrapar A los ladrones de huevos Vale Pues ahí está Ricachón Que nos tima Como siempre Y aquí tenemos A dos ladrones Uy Esto lo recuerdo Esto Cuidado que mola Esto mola bastante Vale ¿Qué me cuentas? Ahí está moviendo ya Un ladrón Ahí está moviendo ya Un ladrón amarillo Ladrón amarillo ¿Vale? Ladrón amarillo Eh Hay dos Ahí está el ladrón amarillo El otro no sé cómo será Lo veremos Cuando cojamos a este Supongo Vamos a pillar Las gemas ¿Vale? No hay prisa ¿Vale? No hay prisa No quiero dejarme gemas Pero también consigo No sé si me voy a dejar gemas Porque Si hace falta El sargento ver Quiere decir Que puede ser Que no podamos completar Este nivel al 100% No lo sé Creo que en este nivel Hay súper embestido ¿Vale? De hecho creo que Para coger al ladrón Hay súper embestida No estoy seguro de eso También consigo Pero puede ser Es probable Vale Voy a seguir pillando Todas las gemas Que hay por aquí Y voy a intentar Coger todas las gemas Posibles Como digo No sé si voy a completar El nivel O me van a hacer falta Las del sargento ver Pero yo voy a coger Todas las que pueda Y yo creo que ya he cogido Todas las que puedo Y que estén Fuera del recorrido Recorrido Que iniciamos aquí Y en el que pensaba yo Que teníamos súper embestida Pero ya veo Ya veo que no Por un momento Pensaba que teníamos Súper embestida Me he dejado yo Un jarrón A ver No tengo ninguna prisa En coger al ladrón ¿Vale? Así que Pasando de momento Quizá para este primero No hay súper embestida Pero para el siguiente sí Así que No sé Vamos a Esperar De todas formas Ya habéis visto Que hay un cofre ahí Y ese cofre Seguramente se revienta Con súper embestida Así que Es probable Que para el segundo ladrón Sí que lo tengamos activa El ladrón Va bastante rápido Va bastante rápido No sé si nos sale Rentable saltar O es mejor dejarnos caer Y seguir ahí Con la embestida La verdad Pero este Va a haber que darle Bueno Quizá ahora lo cojo Sí Ahí lo he cogido Vale Tenemos a Moira Hemos cogido al primer ladrón Este ladrón amarillo Y en principio Debería Debería haber otro Efectivamente Claro Aquí tenemos Súper embestida Y tenemos A un ladrón rojo Vale Tenemos a un ladrón rojo Pero primero Vamos a reventar eso Eso tiene toda la pinta De ser algo oculto A ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer este recorrido Otra vez A ver No jodas Esto es algo Vale Bueno Es un punto de habilidad Y es una vida Bueno Esperaba algo más Pero Bien Bien Vale Y ahora Después de haber roto el cofre Y de haber roto eso Ya sí que sí Vamos detrás del ladrón Joder Va un poco rápido ¿No? Parece Uf Ahí está tío El salto ha sido clave El salto ha sido clave Porque no podía seguir Si hubiese seguido Me habría caído seguro 100% Tenemos aquí a este huevo Bueno Este dragón Y nos quedamos en un 69% Coloca Coloca la cabeza de los ídolos Coloca la cabeza de los ídolos No sé si es algo Que vamos a poder hacer ahora Voy a mirar Voy a echar un vistazo Así rápido Pero Es que no veo No veo nada Yo creo que aquí ha acabado el nivel Yo creo que aquí ha acabado Lo de colocar la cabeza de los ídolos Es posible que tenga que ser Con el Sargento Ver ¿Y hay que hacer dos huevos Con el Sargento Ver? Pues Quizás es demasiado Pues quizás es demasiado ¿No? Quizás no hay que hacer dos huevos Con el Sargento Ver Quiero mirar ¿Vale? Antes de irme de aquí Quiero mirar Si hay Si puede caer con la Supremestía Hay algún salto Algún sitio Y yo me lo estoy perdiendo Pero en principio no parece En principio no parece que haya nada Así que Habrá que dejarlo por aquí Diría que hemos acabado con el nivel Diría que hemos acabado con el nivel Me he venido por aquí A ver si encontraba algo No No parece que haya nada Así que Bueno Se puede decir que hemos acabado con el nivel Y que Lo que nos queda Habrá que hacerlo con el Sargento Ver A ver ¿Tú me cuentas algo? Deberían estar entre rejas Vale Deberían estar entre rejas Bueno Deberían estar muertos Los acabo de reventar Bien pues es lo que digo Yo diría que hemos terminado con el nivel Que ya no hay nada más Tenemos aquí un huevo Coloca la cabeza de los ídolos Es que Que cabeza de los ídolos ¿No? ¿De qué me está hablando? Es que yo creo que esto ya Yo creo que aquí ya no podemos hacer nada más Quizás nos estamos dejando alguna gema Es posible Vale Pero como todavía Tenemos que hacer la parte de Sargento Ver Y no sé si eso Son dos huevos No sé si son Todas las gemas que faltan Pero yo en principio Creo que hemos terminado con el nivel Y que ya no podemos avanzar más De momento Vale De momento Es un nivel que de momento queda a medias Y que en un futuro podremos Terminar Volvemos a la primera vera soleada Y nos vamos a ir al siguiente nivel Que es ese de la foca Ese nivel ese de la foca Que no sé si será un nivel acuático Es probable Es probable Sí Puede que sea el primer nivel acuático del juego Vale Nivel completado al 100% Bueno, sí Completado al 100% Lo que es esto Y por cierto El nivel de Sparks Aún no sabemos nada Bueno, aún no sabemos nada Ahí vemos ya a los cuatro colgando en el globo Solo falta uno Que va a ser la foca En cuanto hagamos esto de la foca Podremos irnos al siguiente mundo Pero no nos iremos, evidentemente Vale, nos vemos en la playa Dice Y el nivel es La costa caracola Vale, pues a la costa caracola Que vamos a ir Vámonos allí con la foca Y bueno, pues habrá más rinox Y será un nivel Hombre Si dice que es una playa y tal Puede que haya también tierra Y no solo No solo sea un nivel acuático Veremos Veremos Que encontramos 1091 gemas tenemos De momento vamos bien de gemas La verdad Hemos completado todos los niveles Al 100% menos uno Y empezamos directamente en el agua Vale Vale Empezamos directamente en el agua Y con botellas por aquí Vale Vamos a hablar con este No, supongo No estaba Mis amigos cogieron prestado El submarino de los rinox Y se fueron de paseo Después lo estrellaron Contra un gran montón de rocas Curiosamente A los rinox No les hizo ni pizca de gracia Y encerraron a mis amigos En la celda que hay detrás de ti Ya Me he dado cuenta Están aquí encerrados estos tres Que son un poco inútiles Y... Supongo que es el objetivo del nivel Rescatar a estos tres Vale Pero antes de rescatarlos Pues habrá que Reventar rinox Habrá que reventar Botellas Habrá que reventar Caracolas No, como esas Lo he golpeado Porque No estaba seguro De lo que podía ser Vale He pillado ahí gemas A ver Vamos a volver atrás Es que los niveles acuáticos Son un poco complicados Aquello de allí es un pulpo Sí, aquello de allí es un pulpo Vale He ido a tocar al pulpo O al rino O no sé O algo Vale El pato ese es para Para dar vida a Sparks Seguro A ver Se me está complicando Vale Esto No me hace demasiada gracia Vale Eso es una realidad Bueno Hemos reventado a estos Tenemos aquí una gema No me hace mucha gracia A nivel acuático Pero es lo que hay A ver El pato Ahí está el pato Pillamos la vida Y esto está cerrado Supongo que esto Lo tenemos que abrir De alguna forma ¿Esto hace algo? No, esto no hace nada Vale Igual eso no podemos abrirlo aún Y hay que ir por arriba Había visto un camino por arriba Puede ser No lo sé Vamos a volver aquí atrás Y vamos a mirar Vamos por arriba No hay ningún camino A ver Aquí entro y ya está Vale Sí Efectivamente entro y ya está Uf Vale Hemos salido bien de esa No sé cómo Tenemos dos caminos Dos posibilidades Vale Este no es un camino Esto es Esto es pillar aquí Unas joyitas Y Y llevarnos Una vida Trece vidas No vamos mal de vida No sé si hemos perdido alguna Vale a ver Aquí he salido del agua Pero hay algo No vale No hay nada No hay nada aquí Y aquí arriba En la superficie Hay un pato Vale El pato de momento No nos hace falta Para nada ¿Me vamos a contar algo? Sí Vale Vale Sé cómo funciona la guía ¿Qué haces ahí metido? ¿Y aquí qué? No Aquí solo hay joyas Aquí solo hay una Bueno Joyas Barra Barra gema Vale Pillamos esto Pillamos estos dos cofres también ¿Y esto de aquí? Esta piña Bueno Esta piña parece que de momento No hay que hacer nada con ella Quizá en un futuro Sí Por aquí podemos Podemos ir al agua No No me preguntéis por qué Pero espero como que se ha quedado pillado por aquí Que no subía Vale Cae Cae este Cae este también Aquí no puedo subir A ver Aquí no puedo subir Pero me puedo meter en el agua ¿Qué hace este aquí? Pero vamos a ver ¿Tú qué hacías aquí esperando? Tío Este es un poco Es un poco campero ¿No? Este tío Vamos a pillar las gemas No sé dónde está ¡Hombre! Si tenemos aquí un huevo ¡Jason! ¡Jason no llores! ¡Hombre! Está llorando dentro del agua Sí Está llorando dentro del agua Y es un bebé Que ha nacido dentro del agua Bueno No es el primero No es el primero porque En la tierra de la primavera soleada Ya hubo uno así Que nació en el agua A ver Ahí no puedo subir Tengo que ir por aquí Vale Tengo que subir por aquí Y ya por aquí Si podemos continuar Vale Oye Van a gastar pesados los de los barriles ¿No? Por lo que veo Barriles Barriles que por cierto Son bastante grandes ¿Eh? Vale Barriles como digo Son bastante grandes ¿Eh? No recuerdo yo Unos barriles tan grandes Tío No sé si es que Igual es que tengo Mala memoria Pero Yo diría que son bastante Más grandes De lo normal Hemos llegado hasta aquí Desde aquí Vale Desde aquí tenemos que seguir aquí No me dejo nada Creo que no Vale Otra vez este Pero vamos a ver ¿Qué se quieren? ¿Invisibles o qué? No sé Igual se quieren invisibles ¿Eh? Ni idea Por aquí Un cabezazo aquí Quizás hacer algo No No hace absolutamente nada Ven aquí anda Oye Estos Están un poco pesados ¿No? Están un poco pesados Estos de las caracolas Casi me da el barril ese Casi Por aquí subimos Y tenemos a Zoe Que nos va a contar algo Vale Gracias por contarme Algo que ya sabía Vamos Para adelante Es que realmente Todavía hay cosas Por abajo A ver A este Podría intentar matarlo Sí que es verdad Que Si voy por arriba Es mucho más fácil Pero Tampoco ha tenido Esto una complicación Extrema Esto de las piñas Tío Las piñas Tienen que hacer algo Igual nos dan ahora Una super llamarada O algo para reventar Las piñas Tú mueres A ver Es que no sé ¿Con eso me voy a atacar? Es que si No me voy a atacar No entiendo Qué está haciendo Me decían de saltar Desde allí Pero puedo saltar Desde aquí también Y tanto Y tanto Y mira Además tenemos aquí Una zona con Sailor Tenemos una zona Que hacer aquí Con Sailor Vale Pues ahora lo veremos Oye Estos Son un poco pesados No Y si dijese Que le sirve algo Pero es que No sé No les veo Intención de atacarme He matado al pato Sin querer Pero Pero mira Nos hemos llevado aquí Una vida Podría seguir Por allí Por el agua O podríamos Venirnos aquí Con Sailor Vamos a venirnos aquí Venga ¿Qué pasa? Vale Pues nos vamos a ir Con Sailor Vale Por aquí Podemos volver Y Sailor Supongo Que en el agua En el agua No creo que pueda entrar Vale Me están disparando Cañones En el agua ¿Puedo hacer algo? Vale Me lo estoy imaginando Me estoy imaginando Que podía reventar eso De alguna forma Vale Aquí hay un rino Sí Bueno Hay un rino Algo había ahí Seguro Aquí tenemos Focas Vale Focas ¿Qué necesitáis? Vale Pisotea todas las torretas Antes de que la bomba Explote Vale 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 Me he cargado Estas aquí Joder Tengo un minuto Y son varios Que me han golpeado Los rinox Vale Estoy aquí callado Porque estoy concentrado En esta mierda Vale Estoy concentrado Porque pensaba Que solo eran Las del principio Y digo Joder Pues va a ser fácil Pero no No son solo las del principio Vale Quedan 40 segundos Vale Creo que cuanto más alto Es el salto Más meto Vale A ver A ver Porque estoy aquí Y quedan 30 segundos ¿Eh? Vale Creo que esto es lo último ya ¿No? Vale Sí, sí, sí Ahí está Vale Pues ahí está Lo han volado Vale Pues ahí tenemos Molly Otro huevo más ¿Qué conseguimos? Es lo que digo Tío A mí estas animaciones Los dragoncitos saliendo del huevo Como que no me aporta nada A ver Tú ven para acá Ven para acá Que no tengo sparax Aquí hay que coger gemas He hecho eso Porque he visto Que estaba ahí La tierra elevada No, pero veo que No es el único sitio Vamos a matar a esta también Por aquí algo No No parece Por aquí Es que no tengo claro ¿Qué es eso? ¿Es agua? Parece que es agua Pero no me fío No sé si Hay algo más que hacer No sé si hay algo más que hacer La verdad Sí Pues si hay algo más que hacer Pues bien Bien porque Yo iba a volver ya Vale Vamos a ir por aquí Y tenemos un huevo Mira un huevo escondido Jared O Jared Ahí está Jared Y aquí tenemos Este cofre Que vamos a reventar Y nos vamos a llevar Todas las joyas Bien Bien pues ahora sí Diría que Estamos acabados Vale Es que hay veces que Si estás así En movimiento y tal Como que no te he dejado Hacer el doble salto Estoy por saltar por aquí Por si veo algo Nada No parece que haya nada Yo creo que la única zona oculta Era esa de ahí Y realmente Lo de la fortaleza No era tan fácil No me ha sobrado Demasiado tiempo Vale pues con esto Hemos acabado con la parte de Seila Creo Vale Quiero pensar Que lo hemos hecho todo bien Y llegamos aquí Llegamos aquí Voy a alejarme un poco Porque Porque están aquí preparados Para dispararme Vale Le hemos dado a uno Ay que se me escapa Se me escapa Le damos al segundo Y el tercero va a esperar Porque no sé dónde está Vamos a ir cogiendo gemas ¿Dónde se ha metido? No tengo ni idea De dónde se ha metido Pero es que ni idea Vamos a ir cogiendo las gemas Vale Ya veremos Ya encontraremos a ese último A ver Aquí está Aquí está este Y aquí está el pulpo El pulpo también hay que reventarlo Vale Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Vamos a romper esto Nos llevamos la gema Aquí dentro también Nosotros hemos subido por aquí ¿No? Vale Esto es para saberlo Hemos subido por aquí Pero hay otra salida ahí arriba Hay otra salida ahí arriba Que podríamos ver ahora Aquí hay un pulpo Pulpo al que hay que reventar Aquí tenemos otro pulpo Un poco pesados Un poco pesados los pulpos ¿No? Un poco Un poco pesados La verdad Y aquí ahora mismo Veo Una gema aquí Otra aquí Y yo no sé si queda alguna más En principio no parece que quede ninguna más Esto Esto de aquí No sé qué es exactamente ¿Qué es esto? ¿Qué son estas plataformas? No sé qué son Por ahí podemos avanzar Por ahí también Es verdad No lo había dicho Lo había visto Pero no había comentado nada Por ahí tenemos Un portal que nos lleva a otro sitio Aquí tenemos otro portal Que nos lleva a otro sitio ¿Por qué tantos portales? ¿Por qué tantas cosas? No sé si meterme por aquí La verdad Sí, ¿no? Vamos a meternos Hay un portal aquí Hay otro portal ahí en el agua Eh, no sé Eh, sí Vale 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 Círculo para hacer X para acelerar Círculo para disparar Y recoge cajas Para conseguir más munición Vale Vale Vale, me he quedado sin munición Vale, me he quedado sin munición A ver, a ver, a ver ¿Qué controles son estos, tío? Eh, vale Son controles de mierda Son los Los típicos controles de mierda De De enfrentarte a un jefe ¿Vale? Que está así Vale Vale, son los controles de mierda Típicos de enfrentarte a un jefe Vale, me ha dado lo inútil este Hostia, es que ha sido Pero que ha sido eso Pero que ha sido eso Que falso eso, ¿no? Que falso eso, ¿no? Yo ir metiéndole No le doy Porque estás terminando de salir O saliendo Lo que sea Corre, corre Uf A ver si me da Vale, vale, vale Si se cree que no lo estoy viendo Uf La cosa es que La cosa es que los controles De mierda Ya lo he dicho antes Me ha disparado, tío No lo he visto que me haya disparado No lo he visto Eh, no es difícil, ¿vale? No es difícil Lo vamos a volver a hacer Y lo vamos a hacer seguramente En este intento Pero es un poco Es un poco molesto Sobre todo los controles, tío Los controles que son Una absoluta mierda Lo he dicho siempre Los combates contra los jefes Son una mierda, tío Así que sí, que venga Pues no sé si es la primera vez Que morimos, la verdad Vale, lo que yo he hecho antes mal Es gastar munición Con estos inútiles Que acabo de volver a hacer Por cierto Ah, qué bien Bueno, es que iba Se va para Vale, 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 vale Vale, me ha dado Me ha dado Pero nosotros Nosotros también Les hemos dado a ellos O a él Tío, es que Se gira y me da Es que Yo no tengo un ataque Como ese suyo, ¿sabes? Y yo a él le tengo que dar Muchísimos cohetes Y él a mí Aunque me dé tres veces Ya estoy No es que muerto Vale, ya está, tío Sí, esperemos que sí Tenemos aquí a Jackie Bueno, un poco inútil Jackie Vale, no sé si podré bucear aquí Eh, sí Puedo bucear Vale, pues puedo bucear Y aquí hay un montón de gemas, eh Aquí hay un montón de gemas Ya lo hemos visto Tanto arriba como abajo Bueno, abajo Bueno, abajo no lo hemos visto Pero Pero tiene pinta Tiene pinta de que hay Mira esa gemita, eh Cómo se quedaba ahí Vale Tenemos esta de aquí Tenemos esta otra Y tenemos esto Vale, eso está bastante más Bastante más abierto Vale Pillamos esto ahora Pillamos esta otra botella Tenemos esta gema aquí Tenemos esta otra aquí Y yo diría que en el agua No queda ya nada más Vamos a echar un vistazo así Rápido Yo diría que en el agua No queda nada Vamos a pillar todo lo que hay fuera Y están allí las piñas, tío Igual le puedo disparar a piñas, tío Con la lancha esa No sé, tío A mí estas pichas tan grandes, tío No sé Que solo sea decorativo O me extraña En fin Con esto realmente Ya está No queda nada más No, había gemas Pero Tampoco tantas Aquí había muerto este Y este va a morir ahora Y aquí Esto de aquí ¿Qué es? ¿Por qué está esto aquí? Esto tiene que estar aquí por algo Está aquí esto sin más Y no hay gemas Ni hay nada Me extraña bastante ¿Cómo vamos? Nos quedan todavía dos huevos Y nos quedan trece gemas solo No nos quedan muchas Vale, pues de los trece huevos De los dos huevos, perdón Uno es por terminar el nivel Y el otro Puede que sea por Esto que estamos viendo aquí Que es otra zona Es otro Otro evento Vale Nos ha abierto ahí el camino Quiero mirar un momento que no haya gemas por aquí Quedan trece, no quedan muchas Esto parece que nos va a mover Vale Sí, efectivamente Esto nos va a mover bastante Vale Hay que ir dándoles Vale Vale, pues me lo he comido Pues me lo he comido No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es nada fácil Vale, lo que pasa es que Claro, es un camino así en el agua y tal Es complicado de verlo todo Es que me tira para ese lado, ¿sabes? Me ha dado dos veces Pero es que me tira para ese lado, ¿vale? Es que no es que yo me esté yendo para allá Es que me tira para ese lado Y yo tengo que tirar mucho para el otro Vale, es aquí, ¿no? Es aquí ahora Vale Bien, ahora sí lo hemos hecho bien Bueno, lo hemos hecho bien porque sabía que venía esto No, tío Joder, tío Que voy a derrotarlos a todos En serio Joder, tío Es que eso también es jodido, tío Una cosa es que tenga que esquivar las minas Y otra que tenga que estar matando a todos los rinocs Complicado esto, eh Es bastante complicado esto A ver, no sé ni dónde me he quedado antes Joder 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 Es complicado, eh Es bastante complicado, tío A ver, venga Dos No voy a llevar la cuenta porque son 500 Vale, de momento vamos bien Esta parte la tenemos ya bastante dominada El problema viene aquí No No me lo creo, tío No he cogido al último, tío El último rino que me envierda ¿Y qué tengo que hacer para darle a ese rino, tío? Que está justo detrás de una mina Eso es complicado, eh Es complicado por eso que digo Que está justo detrás de una mina, tío Eh Tío Mira que está Mira que estaba girando por ese lado, eh Mira que estaba girando por ese lado A ver Lo tenemos ya casi dominado, tío Y esto de aquí lo teníamos bien, ya Le voy a este Vale Le vamos a este Vale, ya está Uf, ha costado, eh Vale, pues lo que tú digas Foca Bueno, por lo menos esta foca sabe que es un huevo Y no que es nada raro Vale, pues ahí tenemos esto Y... ¿Cómo me voy de aquí? Vale, por ahí detrás Por aquí volvemos Hemos conseguido otro huevo más Y... Ya solo nos ha ido al final del nivel Es por aquí Hay que reventar este pulpo Mi plan ha funcionado Al pulpo se le cayó la llave mientras me sacudía Ya puedo liberar a mis amigos Vale Podemos liberar aquí a los amigos de la foca Madre mía Se iba a hacer una tortilla Con Dixie Con Dixie No sé, da igual La foca se va Tenemos todos los huevos Y nos quedan 13 gemas Por aquí hay Pero... ¿Hay 13? Creo que no 2 3 4 6 6 6 6 6 Quedan 7 Quedan 7 gemas Quedan 7 gemas 6 No sé qué cuenta he hecho Quedan 6 Aquí tenemos el portal para volver Por aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Vamos a volver atrás Vamos a ir retrocediendo Vale, lo primero Lo primero Es esto Vale, pues esto no tiene nada Porque esto es uno que ya hemos roto antes Por un momento he pensado que iba a colar Y que nos iban a quedar menos Pero no No, nos quedan 6 ¿Y dónde están esos 6? Pues ya hemos visto que hay Hay varias zonas Vale, hay varios lugares Así que Puede estar realmente cualquiera A ver Encima de estas plataformas Habrá gemas No lo sé Para eso nos hemos puesto aquí arriba No Ahí no hay Por aquí tenemos Por aquí tenemos Esto que nos lleva Quiero mirar Quería mirar bien Esto nos lleva El lado de Seila, ¿verdad? No, esto nos lleva aquí Esto nos lleva a lo del A lo del Combate La lucha esta contra el submarino Vale, voy a mirar bien por el agua Por todos los caminos Vale, por el agua no parece que haya nada Por el agua aquí yo creo que hemos mirado bastante bien Y creo que no debería quedar nada Vamos así, vamos a dar una vuelta así de reconocimiento Vamos a dar una vuelta de reconocimiento Vamos a ver que aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada No hay nada Fuera del agua Fuera del agua Tampoco parece que haya nada Se ve todo muy claro, la verdad Fuera del agua se ve muy claro Y detrás de la piña no hay nada Detrás de la piña no hay nada Porque antes hemos saltado por aquí detrás de la piña Vale Aquí está claro que no queda nada Vale, aquí está claro que no queda nada A ver, arriba Por aquí no he mirado arriba, pero No sé qué Aquí hay tres islas de mierda Aquí no hay nada, ¿vale? Eso es más que evidente Bien Vale, primer sitio Mirado Y no hay nada Vamos al segundo Bueno, vamos al segundo Vamos a continuar mirando el nivel Porque mirar allí es una tontería Allí no hay nada Vale, es una realidad que allí no hay nada Esto no sé, tío Estas cosas aquí A mí no me terminan de dar confianza No sé si tendrán Algo oculto A ver Voy a romper las conchas estas Vale En teoría Las he roto todas antes Pero Claro Que ahora no sé si es una que he roto antes O no Por aquí Este camino abierto Igual quiere decir algo No lo sé Por aquí esta zona de tierra, tío Sinceramente no sé si habrá algo Ni idea Aquí Esto tampoco tiene nada Vamos a ir aquí a la parte de esa isla A ver si hay algo Vamos a ir aquí a la parte de esa isla A ver si hay algo Es que si Si pudiese mirar el Si pudiese mirar el agua Pero es que en el agua no hay nada, ¿no? El agua no tiene pinta de que haya nada Aquí me he dejado algo Cuando he venido antes Aquí no me he dejado nada tampoco Y El resto Ya habéis visto que Yo no veo nada de Ninguna zona a la que ir Sí que es verdad que aquí hay una roca Es verdad que hay una roca Como es verdad que me he tirado la roca De debajo Que parecía que se podía Que me podía poner Perfectamente Y he muerto Está en verdad una cosa con la otra Ahí no hay nada Ahí no hay nada, ¿vale? Aquí no hay nada Vamos a volver Vale Si tenemos que seguir volviendo atrás Por aquí tenemos esto ¿Se ve eso? Ahí hemos estado Aquí no hemos estado Aquí no hemos estado Claro que sí, hombre Tiene toda la razón del mundo Y aquí 3, 4, 5 Y 6 Con esto Terminamos el nivel No me preguntéis Que hace ese ahí La verdad es que Desde aquí abajo Lo podría haber visto ¿Pero esto dónde es? Ah, bueno Esto es la continuación Bueno, la continuación Es la parte de abajo En fin No vamos a ir hasta el portal Para volver Vamos a volver directamente por aquí A la tierra A la primavera soleada Y con esto lo vamos a dejar La verdad es que han quedado Este es el tercer episodio Si no me equivoco O el cuarto No lo sé Y están quedando todos bastante largos Pero es que tío Al final hacer dos niveles Conlleva esto Son niveles largos Ya habéis visto Que hay muchísimas Muchísimas cosas que hacer En este nivel Solo Teníamos 3 portales Teníamos el de El de la carrera esa Digamos Teníamos el enfrentamiento Contra Contra el rino Que es submarino Y teníamos el de Seila La parte de Seila Así que ya veis Que los niveles Son bastante largos Y si queremos Hacer dos por episodio Que es lo que siempre hemos hecho Pues se nos puede hacer Bastante largo El vídeo Así que nada Si queréis así Pues dejádmelo en comentarios Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós